Pasa, guapo. Venga. Venga, va. Va, que ya acaba el día. Vamos. Bueno, Flavio, varias cosas. All right. Tell me. Eh, uno, felicidades. Felicidades. Dos. Creo... Eh... Yo creo que estás creciendo mogollón. Lo que pasó el otro día, en el pase de micros, sospecho que igual puede ser por cúmulo de información, no sé qué, muchos factores. Pero aparte creo que estás rompiendo el cascarón de alguna forma. Y eso duele. Y eso siempre conlleva, bueno, crisis y... En serio, o sea, estás haciendo un currazo muy bestia y no es nada fácil. O sea, felicidades. Y lo que has hecho antes era como, vale, habiendo visto lo del otro día, es como, vale, ok, ya está como empezando a tomar... Pase lo que pase, para bien o para mal, en cualquier caso, estás haciendo un curro súper guay. Que para ti, como humano, es súper necesario y de puta madre. Y como músico. Y como músico. Así que... Mis 10. ¿La vemos? Una vez. Después del pase ha hecho otro pase en la clase de Capde. Yo solo lo digo porque... Y le ha subido un poco el volumen a todo. O sea que... Perfecto. Y ahora con Vicky un poquillo también. Y ahora con Vicky más, ¿no? O sea que ahora ya... Sí. Ni que la. Pues ahora ya partiendo de ahí, ¿eh? De más abajo no. Yo te quería proponer cantarla una vez en el suelo, estirado, a tu bola, sin importar nada. Ni la coreografía, ni afinar, ni la letra, ni nada. Simplemente para liberar información y estrés y tal. Y luego hacerla. ¿Tú cómo estás ahora? ¿Crees que sumaría? ¿O quieres ir directo a la canción como está? Sí. Lo puedo probar. ¿Lo probaste? O que hay que hacer? ¿Qué? ¡A gustito, no? Pues ya. A ver. Bueno, soltar es importante. Sí. Es muy importante. Let's go, girls. Seguimos. Come on. Bien. Scrib and shout. ¡Ey! No inhibitions, make no conditions, get a little out of love. O sea, ¿has hecho un currazo, Flavio? Muy guay. Muy guay, tío. Muy guay. Gracias. O sea... Vamos a comprarlo. O sea, si esto no es evolución, a mí que me corten los genitales. Cositas. Venga. Para sumar. Te propongo que tengas la sensación de llevar una pistola en cada mano. En el momento de ti. Por ejemplo, es decir, o cuando abres con los bailadines, ¿sabes esta posición? Sí. Imagina que llevas una pistola con su peso en cada mano. Y que pegas, boom, dos balazos. Duf, duf, ¿vale? Imagínate que es la pistola. Let's go, girls. Come on. Play. Acaricia. Acaricia. Bien. Pístola. Pístola. Y... ¡Bam! ¡Bam! ¡Guay! Bien. Tira, tira. Cuando hacemos el men I feel like a woman, ¿le podemos dar otra calidad ahí? O sea, guay, todo está desde ti, bien. En el men I feel like a woman, ¿podemos poner...? ¿Sabes lo que buscábamos un poco el otro día de buscar esta cosa? O sea, men, cuidado, I feel like a woman y cambiar la calidad de la mirada. Vamos a ello. Last time. Quiero que este primer, que sea más, o sea, más expansivo y más contundente. A ver, un momento, ¿me lo haces una vez? Let's go, girls. Más. Lo tengo ahora. Puff, puff. O sea, tensión aquí. Dos pistolas. Sí. Y si te acompaña el cuerpo, guay. Pegas dos tiros a los lados. ¿Cómo es el paso? Men. Yo hago así. Sí, bueno, men. ¿Y cómo es? Men, I feel like a woman. Vale. Men, I feel like a woman. Vale. Y en la mirada, men, cuidado. I feel like a woman. ¿Puedes sugerírmelo con la voz? Por ahí, por ahí. Como susurrándomelo. Sí, sí, sí. Men, I feel like a woman. ¡Súper! ¡Súper! A ver, otra. ¡Bluh! Men, I feel like a woman. Por ahí. Por ahí, por ahí. Y puedes ir más allá, ¿eh? Sugerirlo más. Men, men, I feel like a woman. Y menos, menos. ¿Sugerentes? Feel like a woman. Métele aire, métele aire. Ya, ya. Tío, gracias. O sea... A ti. Muchas gracias. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Súper! Muy guay, tío. ¡Súper! Buen trabajo. ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Ya va, ya va! Voy a hacer las cosas que las tengo ahí. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 Gracias.